¡Hola a todos! Los invitamos a sintonizar Ellas Suena TV. Es un programa donde semana tras semana vamos a estar conociendo a tres mujeres músicas del mundo y a una mujer líder, así que no te lo pierdas. Todos los martes a las 4 de la tarde y también en su repetición de sábado y domingo aquí por Canal Cell TV Cable Hidalguense. ¡Ellas Suena TV! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! En el Macrocentro, ubicado en el Recinto Ferial de Pachuca o en tu oficina de pago más cercana. Recuerda, dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. ¡Suscríbete al canal! Y les mando un besote de bienvenida a esta media hora de total información acerca de arte y cultura Y pues vamos a comenzar el arte de Frida Kahlo con precedente para la cultura indígena mexicana Pero pues como sabemos no se saben muchos datos personales acerca de esta icónica artista Pero si quieres investigar, saber y averiguar un poquito más de su vida personal y de su trabajo Chécate la siguiente información acerca de ella Sin duda alguna México ha sobresalido también por su arte Y en unas épocas pasadas pues podemos encontrar a diferentes exponentes del arte pasado, contemporáneo, prehispánico, clásico, etc, etc, etc Y sobre todo el arte surrealista En esta ocasión vamos a platicar algunas cuestiones que posiblemente no conocías Acerca de una de las mayores exponentes mexicanas de la pintura Frida Kahlo Estas son algunas cosas que no sabías sobre ella y que te van a sorprender La vida de la pintora estuvo llena de momentos únicos 1. Tuvo que ser operada en 35 ocasiones durante toda su vida 2. Era estudiante de medicina pero el accidente frustró sus planes de terminar su carrera 3. Autorretrato con vestido de terciopelo fue el primer cuadro que realizó en 1926 4. Entre los amores que tuvo destacan León Trotsky, Ishamu Noguchi y Chabela Vargas 5. A pesar de su gran deseo, nunca pudo tener hijos y tuvo 3 abortos durante toda su vida 6. En 1953 le amputaron la pierna derecha y desde entonces usó una pierna artificial 7. Su cuadro, el marco, fue la primera obra mexicana en ser comprada por el ubrero 8. Además de Coyoacán, vivió en Detroit y Nueva York 8. Sabemos que el sentimentalismo de cada artista es único y mediante este pueden explorar y así poder proyectar en sus obras parte de su vida, de sus sentimientos, de su profesionalismo y sobre todo de sus gustos por cada arte. Estas fueron algunas cosas que quizás no sabías acerca de Frida Kahlo. Para Urbania, tal y tal. Y pues como sabemos, muchísimas pinturas de Frida Kahlo son autorretratos. Ella decía que se pintaba a sí misma porque era la persona que mejor conocía. Y pues vamos a pasar a la siguiente cápsula e información. Vamos a hablar también de una mujer súper poderosa considerada también como mexicana. Ella es María del Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida como Nahui Olin. Ella fue una pintora y poetisa mexicana, inspiración de Diego Rivera y otros muralistas como Dr. Atle. Nahui Olin. Es el caso arquetípico que nos demuestra que a veces todo no es suficiente. Pero te has de preguntar, ¿quién fue Nahui Olin? Faltaban seis años para el comienzo del siglo XX cuando en una colonia acomodada de Tacubaya nació María del Carmen Mondragón Balseca, una niña hermosa con enormes ojos verdes y rizados cabellos dorados. Su niñez fue afortunada. Su padre fue Manuel Mondragón, un importante militar mexicano que tuvo un papel trascendental en la decena trágica. Debido al cargo del padre, la familia Mondragón viajó a París. Carmen era aún pequeña y la matricularon en el país europeo para cursar la primaria. A su regreso a México, asombró a todos por su aguda intuición y por sus conocimientos sobre arte y ciencia. Desde entonces sentía una enorme fascinación por la pintura. Carmen nunca fue una joven común. Era una persona cuya intensidad de emociones la desbordaban por completo. Tenía una sensibilidad excepcional para su desgracia. Cuando tuvo más edad, se casó con Manuel Rodríguez Lozano, un joven pintor y moralista. Esta relación resultaría extraña por diversas razones, entre ellas porque los temperamentos de ambos eran completamente distintos y además mucho se decía sobre la supuesta homosexualidad de Lozano. Luego de un tiempo de casados, ambos se mudaron a París. Ahí conocieron a Pablo Picasso, George Sprague y Henry Matisse. Estos encuentros influirían fuertemente en la vida creativa de la rubia pintora y escritora. En la década de los 20, la vida bohemia se encontraba en todo su esplendor. Pintores, escritores, escritores, cineastas se reunían en grandes tertulias en el centro de la Ciudad de México. Fue justo en una de esas fiestas donde ella y el doctor Atle se conocieron. Es en este punto donde toda su vida da un giro y obra artística de los dos toma otras dimensiones. Fue justamente él quien convenció a Carmen de cambiar su nombre por Nahui Oli, nombre azteca que hace alusión a los cambios y ciclos. La relación intensa que Carmen llevaba con el pintor se convertía por momentos en enfermiza. Una noche, según lo narró él, ella se subió subvertisiamente sobre su cuerpo y la apuntó con un revólver mientras dormía. La celotipia de ambos junto con la intensidad de sus mentes convertía su relación en dinamita pura. Por fin terminaron, pasaron los años y ella conoció a Eugenio Agassino Martínez, un capitán marino con el que visitó diversos países del mundo. Ella estaba otra vez profundamente enamorada. No había una sola reserva de su alma que no entregara al hombre que amaba. La desgracia vino cuando repentinamente Eugenio murió. Desde entonces comenzó a vivir sola, completamente sola. Estaba tan aislada que solo la acompañaban algunos gatos que alimentaba. Finalmente murió olvidada por todo el mundo que un día aduló su belleza. Además de pintora, Carmen escribía, no tiene un repertorio tan grande, pero nos quedan algunos fragmentos de óptica cerebral, poemas dinámicos y una serie de epístolas que mandó a su amor el doctorado. A continuación te presentamos alguno de ellos, donde se demuestra que en efecto fue una mujer arrojada al vacío. Pandillita chula y pues qué mejor que todos nos notamos acerca de esta información que pues es 100% femenina y 100% power y 100% warrior para todos ustedes. Nosotros vamos a un corte promocional, pero no se vayan ni se muevan de sus asientos porque Urbania Diversidad Mental regresa con más información. Dale marcha a la transformación y reemplaca tu vehículo de forma rápida y sencilla. Ingresa al portal tributario, escoge la opción impuesto sobre tenencia y refrendo vehicular. Posteriormente selecciona declaración de pago. Coloca el número de tus placas en la casilla, da clic en consultar, en la parte inferior derecha aparecerá el monto a pagar y selecciona tu forma de pago. ¡Y listo! Recuerda que a partir del 16 de enero podrás recoger tus placas en el macrocentro, ubicado en el recinto ferial de Pachuca o en tu oficina de pago más cercana. Recuerda, dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. Amigos, los invito a ver el programa de Ciencia Ficción todos los jueves en punto de las 16 horas. Tenemos información sobre temas interesantes como el medio ambiente, paleontología, astronomía y mucho más. Te acercamos a la fuente directa de la información. Te esperamos por TV Carly Dalguense, Canal 6. Hola amigos, mi nombre es Ixel Ortega y yo los quiero invitar a que todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, a través de Canal 6 TV Carly Dalguense, no se pierdan el programa Clic 6.0. Donde tenemos la mejor información al respecto de música, redes sociales y las mejores recomendaciones de cine. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, Clic 6.0. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Aquí vamos. Aquí vamos. Si quieres de lo bueno probar, la pura sabrosura en el Asador del Zorro podrás encontrar una gran variedad de tacos y especialidades de la casa. Nos puedes encontrar en Paseo del Álamo 112, Colonia Álamo Rústico, Mineral de la Reforma Hidalgo. Te esperamos. Solo en el Asador del Zorro podrás disfrutar el arte de comer con tortilla. Dale marcha a la transformación y reemplaca tu vehículo de forma rápida y sencilla. Ingresa al portal tributario. Escoge la opción Impuesto sobre tenencia y refrendo vehicular. Posteriormente selecciona Declaración de pago. Coloca el número de tus placas en la casilla. Da clic en Consultar. En la parte inferior derecha aparecerá el monto a pagar y selecciona tu forma de pago. ¡Y listo! Recuerda que a partir del 16 de enero podrás recoger tus placas en el Macrocentro, ubicado en el recinto ferial de Pachuca o en tu oficina de pago más cercana. Recuerda, dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. Amigos y amigas, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Urbania Diversidad Mental. Y pues vamos a continuar con la información del día de hoy. Vamos a hablar acerca del Soul, un género musical proveniente de Estados Unidos que combina elementos del gospel, del doo-wop y del Rayman Blue. Y es exclusivamente movimiento musical negro. Pues vamos a hablar acerca de los exponentes más importantes de este género musical. El Soul es un género musical originario de Estados Unidos que combina elementos del gospel, del doo-wop y el Rayman Blues. De acuerdo con el Rock and Roll Hall of Fame, el Soul es un tipo de música que surgió de la experiencia de la comunidad afrodescendiente en América a través de la transmutación del gospel y el Rayman Blues, en una forma de declaración funky y secular. Los ritmos pegadizos, acentuados por palmas y movimientos corporales espontáneos, son un importante elemento del soul. Otras características son la llamada y respuesta entre el solista y el coro y un sonido vocal particularmente tenso. El género utiliza también, ocasionalmente, añadidos improvisados, giros y sonidos auxiliares. El soul es un estilo cuya procedencia resulta de la fusión del gospel, música religiosa que surgió de las iglesias afroamericanas, así como del R&B y el pop. Hasta los años 60 no aparece este término para designar este tipo de música, la cual tiene un gran contenido social contra la segregación racial, ya que en sus orígenes es un movimiento musical exclusivamente negro. Dejamos el ranking de los 10 mejores cantantes de soul de la historia, según la prestigiosa revista Rolling Stone. 1. Otis Redding 2. Marvin Galle 3. Sam Cooke 4. Arreda Franklin 5. Ray Charles 6. All Green 7. Stevie Wonder 8. James Brown 9. Smokey Robinson 10. Luther Van Dross 10. Luther Van Dross 10. Luther Van Dross 11. Hombre en el mundo de la sociedad en condiciones de extrema pobreza. 11. Los que en un principio eran canciones de amor, luego se convertirían en canciones de crítica y protesta. 12. Este dio lugar a que el público blanco, que en sus inicios acogió muy bien a este género, diera la espalda a finales de los 60 al mismo, debido a su contenido social y de crítica. 12. Desaparecería la etiqueta que se le daba a este estilo de música racial, siendo aceptada por toda la población. 12. Amigos y amigas, y pues vamos a pasar a la recomendación de cine de culto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una película exclusiva de Netflix. 12. El director es Christopher Allender, se llama Las Formas Antiguas y es una película que tiene tintes de terror y habla exclusivamente acerca de la brujería mexicana. 12. Si quieres saber de qué te estoy hablando. 13. Las Formas Antiguas, una nueva película de terror que explora la brujería en México. 14. Han visto algo dentro de ti. Es la frase que escucha Cristina antes de comenzar a vivir experiencias inexplicables. 15. A principios del mes de octubre, unos días antes del Festival Internacional de Cine de Sitges en Barcelona, se lanzó el corto promocional de una película independiente que hasta el momento ha recibido muy buenas críticas. 15. Se trata de The Hallways, Las Formas Antiguas, una película de terror dirigida por Christopher Allender. 15. La película sigue a Cristina López, interpretada por Bridget Callie Canales, una reportera mexicano-americana que regresa a su tierra natal de Veracruz en México, persiguiendo una historia sobre brujería y curanderos. 16. Pronto se convierte en el tema de su propia historia, secuestrada por una bruja local y su hijo. 16. Cristina es periodista y decide viajar a la casa de sus ancestros en Veracruz para entender sus propias raíces. 17. Una vez ahí, un grupo de lugareños la secuestra que afirma que han visto algo dentro de ella, lo que significa que necesita ser exorcizada. 17. Decide intentar escapar. Sin embargo, una serie de sucesos extraños la hace creer que estas personas tienen razón. 18. Todavía no sabemos si hay fecha de estreno en cines comerciales o si habrá alguna distribución en servicios de streaming, pero te mantendremos al tanto de cualquier noticia. ¿Qué te parece? ¿La verías? Cuéntanos qué opinas. ¿Por qué te vas a ir? Te lo dije. No estaba seguro. ¿Saben a estas personas? El hombre, él es su hijo, él ayudó. La mujer, ella practica el viejo. Ella es una bruja. Ellos no creen que pueden dejar que te descanse. Ellos han visto algo dentro de ti. Una demon. Ellos no creen que está en mi comida. Ellos no creen que es lo que es. Ellos no pueden entender lo que te ves ahora. No. Esto es mentira. Esto se ve en dos. Es lo que está dentro de ti. ¡Qué espada! No hay demonios, Cristina. Yo creo que es importante tomar en cuenta a todo el pueblo a todos los ciudadanos Un gobierno nuevo sería un gobierno incluyente Necesitamos o que necesita la sociedad que se acerque las instituciones a los pueblos Tenemos un acuerdo Se encontraban en torno de una fogata cuatro ancianos que recordaban con cierta tristeza cómo era la vida antes de la llegada de los hombres cuyas vestiduras eran de fierro Los señores platicaban sobre el tiempo los rituales las ofrendas los dioses y el calendario A la distancia se escuchó el crujir de la hojarasca y poco a poco entre la oscuridad se asomó la figura de una persona que vestía un sallar café y traía amarrado un cordón en la cintura Ese hombre solicitó permiso a los señores para poder sentarse y poder escuchar la plática de la vida antigua Con interés y gran sorpresa este personaje que entre los vecinos de la comunidad de Tepeapulco era conocido como Toteopixque Sagunzin nuestro padre Sagún El interesado por las cosas antiguas y con el ánimo de conocer desde adentro a los pueblos aprendió la lengua mexicana y mediante esta pudo hablar con los señores que platicaban cómo eran los rituales dedicados a los dioses cuántos eran y los sacerdotes encargados de cada dios y templo Sagún pudo escuchar la voz de los antiguos Tlamamatinime Sabios Las Xochitlatoli Palabra florida Las Huehuetlatoli Palabras antiguas Estos eran discursos de los señores En sus rostros se lograba ver el respeto que se tenía aún por los antiguos dioses Sagún escuchaba atento el recuerdo de los sabios Escuchaba la tristeza que había en sus palabras en sus rostros y corazones Veía que la grandeza de un pueblo se había reducido a casi nada Los templos destruidos Las esculturas de los dioses se encontraban sepultados Los libros quemados Y lo que quedaba era la palabra de los sabios que se encontraban alrededor de la fogata Sagún en la soledad del claustro Trataba de recordar las palabras de los sabios y escribía lo que los señores le habían dicho Él junto con algunos estudiantes se dedicó a escribir y dibujar los discursos sagrados para componer las obras conocidas como Los primeros memoriales y el códice florentino Este es uno de los patrimonios culturales o naturales que Hidalgo resguarda para el mundo Conócelos Yo soy Mati Tengo cuatro años Soy muy feliz y así quiero ser siempre Mi nombre es Isabela y me gustaría que el dinero de mis papás sirva para darle becas a más niños para que puedan estudiar como yo Tenemos un acuerdo Como sabemos la realidad supera la ficción y los documentales pues son una gran parte de ello Aquí les traemos una serie de documentales super interesantes acerca de la historia mexicana México es un país sumamente rico en muchas cosas gastronomía historia biodiversidad cultura etcétera Son razones por las cuales nos sentimos orgullosos por ser mexicanos por provenir de esta tierra y por habitarla aprovechando todo lo que nos tiene que ofrecer Los países alrededor del globo distinguen y aplauden nuestra identidad y nos sentimos halagados por ello Lamentablemente no es el mismo sentimiento o emoción cuando cae la otra cara de la moneda Si bien como mexicanos amamos vivir en nuestro querido país También nos frustramos y vivimos en constante alarma porque somos conscientes que nuestra nación sufre de la falta de ciertas virtudes seguridad y justicia He allí el pequeño gran detalle Un sistema de justicia corrompido por la necesidad la ignorancia y como consecuencia la corrupción Autoridades ciudadanos e instituciones Todos conforman ese círculo vicioso llamado impunidad palabra que ya no es novedad en el vocabulario del mexicano Esta problemática ha sido tema central en la realización de varios documentales Un género que en México ha sido un gran exponente los cuales la han plasmado de una manera exhaustiva y profesional a través de casos que han trascendido por su impacto no solo a sus intervinientes sino a toda una nación Inseguridad sangre injusticia dolor y coraje son aquellas palabras que describen a estos documentales los cuales te recomiendo ver para sembrar en ti la semilla del cuestionamiento hacia esta grave cuestión Vamos a ver cuáles de ellos pueden hacernos más viscerales y por qué no servirnos de referencia para formarnos un pensamiento crítico El túnel 2006 En el túnel cinta que no dura más de media hora se nos presentan los testimonios de procesados y sentenciados durante el antiguo sistema penal también conocido como sistema inquisitivo los cuales hablan acerca de sus procesos las irregularidades durante el transcurso de estos y las violaciones a sus derechos teniendo como victimarios a las mismas autoridades y todo con el fin de obtener beneficios económicos al consignar a las personas además por si no fuera poco nos adentra a los juzgados y en comparativa con otros sistemas de justicia este resulta burocrático ineficiente y por si fuera poco deshumanizador El presunto culpable del 2008 Quizás el más conocido de esta lista Presunto culpable es un largometraje que sigue el caso de José Antonio Zúñiga un joven de 26 años acusado procesado y sentenciado por el delito de homicidio calificado de un chico pero del cual se declara inocente en él a partir de los testimonios la presentación de las audiencias y de las pruebas propias del asunto se muestra con mayor detalle las inconsistencias durante el procedimiento de Tony el deficiente trabajo por parte de las autoridades durante la detención y al recabar la información así como denunciar los atropellamientos procesales que vivió el acusado y como el sistema inquisitivo solo se basaba en una prueba que consideraba irrefutable la confesión México Justicia para las víctimas del 2018 ante la constante desaparición de personas en el estado de Coahuila y teniendo como gota que derramó el vaso con agua la desaparición de 300 personas parientes de testigos en caso contra el narcotráfico una asociación de abogados que representa a los familiares de desaparecidos se encarga de realizar un informe para presentarlo ante la Corte Penal Internacional en la Haya Países Bajos con el propósito de que inicie una investigación y consecuentemente abra un juicio en contra de aquellos que resulten responsables de la desaparición forzada y la muerte de los habitantes del estado partiendo como punto clave el considerar los delitos de lesa humanidad hasta los dientes del 2018 en el año del 2011 un caso conmocionó al estado de Nuevo León el asesinato de dos jóvenes estudiantes de posgrado del tecnológico de Monterrey presentado ante los medios y la ciudadanía como sicarios abatidos por el ejército el documental toma como tema central el homicidio de ambos jóvenes en manos de los militares sin embargo a partir de este hecho se desprenden y desarrollan el resto de las problemáticas que surgieron y fueron tema de debate a partir del incidente el abuso de poder por parte del ejército hacia los ciudadanos la poca preparación de los cuerpos militares el encubrimiento de este tipo de actos por parte del estado y como en muchos otros asuntos el poco o nulo avance en la investigación sobre todo al acusar a las corporaciones marciales las tres muertes de Marisela Escobedo del 2020 Marisela Escobedo fue una activista que comenzó a manifestarse en contra de las autoridades judiciales del estado de Chihuahua después del feminicidio de su hija Rubí y la puesta en libertad del culpable el entonces novio de la víctima tras un largo periodo de constante protesta y llamar la atención del público y las organizaciones para denunciar los feminicidios en el estado Marisela fue asesinada frente al palacio de gobierno de Chihuahua tras hacerse de varios enemigos tanto en el crimen organizado como en el mismo gobierno este trabajo de investigación nos introduce a conocer no solo el arduo esfuerzo de Marisela por la impartición de justicia hacia su hija y otras víctimas sino también de la delicada situación de los feminicidios en México Duda razonable historia de dos secuestros del 2021 Roberto Hernández regresa con otro proyecto documental pero ahora arrancando desde otra cuestión México ha reformado su sistema de justicia penal ahora el juez se encuentra presente a lo largo del proceso se aprecian diversas pruebas el acusado ahora es inocente hasta que se le compruebe lo contrario se ha hecho todo lo que se pidió pero en verdad hay justicia las cosas han cambiado como se planeaba al parecer no una película de policías del 2021 siempre hablamos de lo abusador y corrupto que son los cuerpos policíacos no obstante ¿alguna vez nos hemos puesto en sus zapatos? ¿qué es lo que en realidad pasan como autoridades? dos actores toman el duro trabajo de interpretar a una pareja de policías municipales de la Ciudad de México y para dicha preparación tuvieron que formarse como policías desde la academia hasta el patrullaje tal y como si fueran parte de la corporación por medio de su actuación y de los testimonios de los agentes la cinta tiene como propósito adentrarnos a la vida de un policía los conflictos personales con la sociedad y con los mismos compañeros y jefes de las instituciones de seguridad en un país donde solo se tiene una perspectiva negativa hacia ellos sin llegar a comprender lo que significa ser policía y por último la cereza del pastel la dictadura perfecta del 2014 este entra como plus si bien no es documental sino una película la dictadura perfecta a manera de sátira como ya es conocido del director Luis Estrada él tiene como fundamento el encubrimiento de los medios de comunicación a los errores tonterías y corrupción en las que se ve envuelto el Estado mexicano tomando sucesos mediatizados como el caso de la niña Paulette el vínculo entre Peña Nieto y Televisa y el asunto de la presunta secuestradora Florence Cacés y tal como una vez lo dijo el escritor peruano Mario Vargas Llosa México es la dictadura perfecta puesto que nuestra justicia no se basa en principios o en la democracia sino simplemente en mantener un sistema de poder a costa de las consecuencias que pueda sufrir la población Llegar a ver estos documentales no significa solo tener lástima por las víctimas significa cuestionar en qué lugar nos encontramos viviendo y por qué en realidad vivimos así entre las emociones que causan dichos documentales no solo se encuentran el coraje y la frustración sino también se llega a empatizar con el dolor y el sacrificio de los familiares o de los involucrados Pandillita chula y pues ha llegado el momento de concluir la emisión de Urbania Diversidad Mental del día de hoy no sin antes recordarles que nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde por la señal de TV Cable Hidalguense Canal 6 yo le mando un besote y un abrazo y un te amo a mi lleguito que me está viendo en estos momentos y pues también a ustedes les mando un beso y un abrazo del tamaño del universo nos vemos el siguiente miércoles y un beso y un beso y un beso considero que el gobierno debe ser muy cercano a sus habitantes yo creo que la violencia en general es un tema central debería haber en puntos específicos algún botón de pánico para poder pedir ayuda en caso de necesitarlo sinceramente creo que tenemos un gran plan tenemos un acuerdo de pánico Gracias por ver el video.